Yo soy el ingeniero Javier López Ortiz de la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público de la Municipalidad. Y bueno, la verdad que esta semana hemos trabajado con los diferentes equipos que dispone, lo que en este caso es la Dirección de Electrotecnia, de manera organizada y planificada, respondiendo en distintos barrios a los reclamos que los vecinos hacen a lo que es el centro de atención al vecino del municipio. Así que, primera instancia, transmitirle a todos los vecinos que podamos nosotros gestionar los reclamos a través de ese centro de atención al vecino, que pueden llamar al 0800-9999-147, que a través de eso nos mandan a nosotros los reclamos desde el centro de atención al vecino y nosotros podemos gestionar los recursos, tanto de insumos como los recursos operativos. Así que, esta semana la verdad que hemos trabajado muy bien en distintos barrios, hemos estado un poquito en lo que es el lote 111, hemos estado en lo que es la zona denominada Circuito 3, que para nosotros es una zona 1 de mantenimiento según un sistema de gestión que nosotros seguimos. Y bueno, la verdad que con mucho orgullo por ahí, rescatando siempre la verdad que el trabajo de los empleados municipales, de los distintos servicios, que la verdad que de manera organizada hoy estamos entrando en una etapa final, diríamos, que consiste en tratar de quedar al día con los reclamos que teníamos atrasados. Por una cuestión, obviamente, un municipio se maneja con recursos y nosotros lo que hacemos es gestionamos los recursos. Así que, muy satisfactorio la semana. La semana que viene, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, estaremos también en otros barrios de manera tal de ir culminando esta etapa para poder arrancar también con los trabajos planificados que tenemos desde la dirección, que tiene que ver con mejoramiento del alumbrado en zonas, digamos, que quizás el vecino no pide, pero que nosotros ya lo tenemos en agenda. Así que, paralelamente, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras, inspeccionando los lugares en lo que es el Plan Argentina-ASE, a través de la instalación de 150 columnas del alumbrado público, que la verdad que están distribuidas desde lo que es Circuito 5 hasta Villa del Carmen. Hemos distribuido esas columnas de manera tal que pueda llegar a los barrios que realmente se necesitan, que fue algo que el Intendente nos encomendó. Como así, también estamos trabajando en muchísimas placitas para hacer el mejor ambiente del alumbrado. Me llamo Francisco. Yo trabajo en la gestión de reclamos del área de total y del alumbrado público de la Municipalidad Formosa. Nosotros recibimos los reclamos que nos mandan el centro de atención al vecino. Los gestionamos, los filtramos, se los enviamos a los equipos de trabajo, dependiendo de los barrios de la zona, para que ellos realicen las reparaciones en distintas zonas del barrio. Los trabajos se planifican por semana. De igual forma, todos los días, la mañana temprana, hacen una reunión, se gestionan los reclamos y se los envían a los trabajadores correspondientes.